¡Viva la gloria! Escribiendo el mismo aire Que no dejaba ese vacío sin final Le quiso olvidar Tus besos borrar Que tuve con otro Y que quedó la soledad Y yo lo temía Y en él que venía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te olvidar Quizás me entregaba Que en mi corazón Y es que yo Me llevo un capado de mi ser ¡Viva la soledad! 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 Le quiso olvidar Tus besos borrar Estuve con otro Y que quedó la soledad ¡Viva la soledad! ¡Viva la soledad! No te quise, no te quise, no te quise olvidar No te quise, no te quise olvidar No te quise, no te quise olvidar